Amigos, no, me duele la cabeza, me duele el cabello que se me empieza a caer, otra vez más, pierde el fútbol arte. Pierde el fútbol champán, no, ¿cómo puede ser que el Madrid le gane a la perfección fútbolística de salir en largo, a los centros cruifistas, a los balones al área cruifistas? La pérdida de tiempo del Madrid hoy es asquerosa. Pero ¿cómo se le puede ganar a un Manchester City que en el partido de hoy género para meter 10 goles y el Madrid no juega nada y las mete, y las mete? No es que Benzema tuviese varias chances, no, es que el Madrid solo gana, no juega nada y gana, y gana. No es como que Guardiola se traicione a sí mismo, traicione al cruifismo, meta a jugadores defensivos, echa para atrás y te metan gol en el último minuto. Es que eso no pasa, nosotros nunca renunciamos a tener la posesión, nunca. Pero sigan Madrid robando, pero es que los ganan con ausencio, con ausencio. El Madrid se va a París como Messi al PSG, ¿por qué Messi no fue al City? ¿Por qué fichaste a Greilich y no a Messi? Messi, igual que Guardiola siempre ganan en el Bernabéu, es el jardín de flores de su casa, de su jardín, de su campo de diversiones. Pero hoy vuelve a ganar el Madrid. Bueno amigos, pues aquí está el entrenador mediocre del Everton, hace una remontada histórica con un Rodrigo impresionante, Karim de penal, Nacho modo Dios, modo Beckenbauer, no sé dónde sacaron este Nacho. Sin Modric, sin Kroos, sin Casemiro, en la segunda parte y se le remonta a Guardiola en los últimos minutos. Dos golazos de Dios Rodrigo. Dios Rodrigo merece una estatua amigos, una estatua que venga con el título de el destructor de los meacolonias. Que dónde está Guardiola, que no puede ni con un técnico que no es top 50 en el mundo, que es mediocrísimo. ¿Cómo puedes perder contra este Madrid tan mediocre que no juega a nada? ¿Cómo puedes perder 3 a 1? ¿Dónde están esos cambios de Guardiola? ¿Dónde está Guardiola revolucionando partidos, cambiándolos completamente? Tuvo 30 minutos en el tiempo extra y su estrategia fueron los tiros cruifistas al área, los balones largos ahí porque no había de otra. Eso y los clavados cruifistas de Sterling. Los únicos recursos de Guardiola, los centros, los contraataques cruifistas que él sacó a Kevin De Bruyne, que sacó a Mares para meter a Fernandinho. Y otra vez lo que les decía, se repite lo de Monaco, lo de Tottenham, lo de cada año de Guardiola en Champions. Este, amigos, es el que el marketing y el barcelonismo ha convertido en el mejor técnico y, mejor dicho, co-creador del fútbol, junto con el espíritu de Cruyff. Y aquí está. Creo que hay personas que deben pedirle perdón a este señor. Este es Padre Lotti. Padre Lotti. Que incluso en un partido que no fue brillante de Benzema, Benzema te marca ese gol y estamos cerca de poder ganar la 14. Va a ser dificilísimo, pero no se puede dar por muerto al Madrid. No se puede confiarse contra este Madrid. Y se les regresa todo lo que estaban diciendo de que el City iba a aplastar al Madrid, que esto y aquello. Y nada, ahí está. Su mayor temor está aquí. Sin necesidad de ningún Ederson. Nada de nada de eso. Hoy toca irse a tomar la lechita en la calva de Guardiola y a Mimir. Y a Mimir y Nana Coco otros. Que si el Madrid tiene suerte, la tienen estos dos tipos. Jota Jordi y Cristóbal Zoria. Y en todo el barcelonismo. Ahí está la suerte del Madrid. La suerte de Ancelotti. La flor la tiene muy grande gracias a ellos. Y nada, amigos. El Madrid tiene todo para prepararse la final. El Liverpool tiene que seguir disputando tres partidos dificilísimos para conseguir la Premier, que no se va a rendir. Pero el Madrid ya puede ir preparando la final con bastante tiempo. Y voy a hacer un video de cómo podría ganarlo. Por más que es difícil, por más que creo que es más para el que gane el Liverpool, este Madrid tiene que ir a ganar esa Champions. Y nada, amigos. Esperen más videos del Madrid en este mes, repleto de videos del Madrid. Y los santis a llorar. Aquí siempre se confió en la remontada. Ahí está el calvo de Guardiola. A pedir perdón a este Madrid de Ancelotti. Y aquí les dejo los videos de que siempre se confió en esto. Y son bienvenidos a unirse, pero no vuelvan a criticar hacia Ancelotti. Ancelotti aquí tiene que estar con Mbappé. Que ni siquiera hace falta Mbappé, pero que te da un plus impresionante y si hay un entrenador que puede sacarle el máximo provecho, ese es Ancelotti. Y pues nada, más tarde videoanálisis, la reacción a los goles, todo. Espero les haya gustado. A la Madrid, pongan acá abajo herejías, lo que quieran. Y vamos a París por la 14. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!